¿Qué creer? ¡Este chavo toca horrible! Es que no le llega ni a los talones a mi banda favorita, U2. Porque donde quiera que van, pues yo voy a verlo, ¿no? Pues mira, no tocan tan mal. A mí sí me gusta. Oye, ¿de veras te gusta U2? A mí me hiper-encanta. Uy, ya le cayó la mosca burguesa a la sopa. ¿A dónde vas, Beto? Atiende esa mesa. Ándale, no te hagas. Oiga, mi capi, ¿no habría manera de que otro mesero atiende esa mesa? ¿No, verdad? No, por eso dime que ahí voy. ¿Qué? ¿Van a tomar? ¡No! ¡No! El naco, el gazete de la fonda, trabaja aquí. Claro, claro, claro. Yo debí imaginármelo porque ¿a dónde más puedes trabajar tú? Es lógico, es como lógico, ¿no? Mira, ya me tienes hasta el gorro, hijo de Wilson. Vamos allá afuera a darnos un entre. Vamos allá afuera a darnos un entre. Te voy a quitar los sangrón, fíjate, en punta de golpes. ¡Urale! Mira, no voy a rebajarme a pelear con un gazete de sexta. ¡Viva! A mí se me hace que le saca a Luis García. ¡Órale! Mira, ya cálmense los dos, por favor. No se vayan a pelear. ¡Qué horror! ¡Ya! Pues este, o este, y norte y sur también. Lo echamos de aquí, señor. O le damos un estate quieto. No más con tus guaruritas. Eres muy macho, ¿verdad, Robencito? ¿Qué está pasando aquí? Aquí tu sirviente, empleaducho, me está molestando. Espíralo. Es un naco que no tiene opresión. ¡Ah, sí! No más porque tú dices me van a correr. Tienes tres para que lo corres. Señor Rubén Berraizábal. ¿Es usted el hijo de don Artemio Berraizábal? Hazlo. ¡Quedas despedido, Beto! ¿Qué, señor? Esto es injusto. Yo me tenía que defender. Él me insultó bien feo. Rubén, Rubén, Rubén. Rubén, por favor, no seas gacho. No hagas que corran a Beto. Ay, por favor, Julieta, es un gato. ¿Por qué abogas por él? Es que... Rubén. Rubén, él es un guate bien pobre y necesita la lana, por favor. Por favor, no seas mala onda, ¿sí? Por favor, por favor, por favor. Está bien, hombre, solamente porque tú me lo pides. ¿Sabes qué? No vayas a correr este mecerete. Dale chance. Nomás dile que mida sus distancias con los de arriba. La vida es una rueda de la fortuna. Está bien, señor. Como usted diga. Ah. Salvaste, Betito. Espera. ¿Dónde vas? Atiende al señor. Ándale. ¡Muévete! ¿Entonces qué van a tomar? ¿Qué le sirvo? Tráeme de la mejor champaña que tengas, pero... ¡Muévete! 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 ¡Champaña! ¡Champa! ¡Muévete! ¡Champa!